A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer la triste noticia de que la familia Morillo ha perdido a un miembro de su familia. Las hijas de José Luis Rodríguez el Puma, Liliana y Lilivet dieron a conocer que uno de sus seres más queridos e importantes de su vida partió de este mundo. La hermana de su madre Lilia Morillo, su tía Violeta ya no se encuentra con nosotros. Muy tristes por esta pérdida, ambas artistas a través de sus cuentas expresaron lo que su tía Violeta significó en sus vidas, dando a conocer el vacío tan grande que deja en sus corazones. A través de su cuenta Lilivet escribe el siguiente mensaje. Tía amada mía de mi corazón, mi violín sonoro cuánta falta nos vas a hacer, Dios mío cuánta tristeza nos dejas, toda una vida contigo qué diferente será todo sin ti. Pero tenemos la certeza en Cristo Jesús, que no es un adiós, sino un hasta luego. Jesús es vida y en él hay resurrección, porque volveremos a vernos, junta por siempre, la morillera. Te amamos siempre en nuestro corazón. Después de leer estos mensajes nos pudimos dar cuenta que la tía Violeta, para Liliana y Lilivet, era una institución en su familia. Era una persona que tenía tanta alegría y tanto amor que le sobraba para dar a los demás. En su cuenta Liliana, con muchísima tristeza, escribió también un mensaje muy emotivo, en el cual acompañado con fotografías y videos, nos compartió los momentos que vivieron al lado de su tía. Con sus palabras Liliana escribió. Ayer fue un día bien difícil para la familia Morillo, la pérdida física de nuestra querida tía Violeta, siempre juntas, lo más parecido a mi relación. De hermana con mi Lilivet, desde pequeñas, ayudando a Ana Magdalena a criar a los otros ocho hijos. Madre de mis queridas primas, cómplices de mi infancia, esposa de Honorio, quien también está complicado con la enfermedad mundial. En este mensaje Liliana también quiso dar a conocer que se sentía muy orgullosa de pertenecer a su familia, asegurando que siempre han disfrutado de la unión familiar y que seguirán en pie por la restauración de la salud de los contagiados de la enfermedad mundial que hay en su familia. A pesar de que no mencionó quiénes son estos miembros, se sabe que son varios los que están contagiados. Lamentablemente la distancia hace imposible una despedida física de Liliana y Lilivet hacia su tía Violeta. Ellas se encuentran en Florida, mientras que su familia en Venezuela. Aún así como lo expresaron en sus mensajes, ellas están presentes con solidaridad, amor y por supuesto toda su alma. A través de redes sociales, ambas hermanas, hijas de José Luis Rodríguez, el Puma, recibieron junto a su madre todas las condolencias y muchísimos mensajes por parte de sus seguidores, para poder sobrepasar este momento tan difícil. Por esta razón vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos hacerle un pequeño homenaje a Violeta, tía de Liliana y Lilivet, hijas del Puma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.